¿Y tú cómo te mueves en Hermosillo? Según la estadística de Hermosillo y Cómo Vamos, el 52.3% de las personas en Hermosillo no nos movemos en carro particular. A pesar de que creemos que todas las personas nos movemos en carro, la realidad es que no. Es una amplia minoría las personas que se mueven en carro, pero no son la mayoría. Esto quiere decir que las personas nos movemos de manera diversa, tanto caminando en bicicleta, por supuesto en transporte público, en vehículos como taxis, Uber, Didi y demás, en transporte de las empresas privadas y otros medios de transporte.